Música Oye hermano, yo se que sales con ella Que cuando yo no estoy, tu le acaricias y rezas Que le prometes mil cosas, cosas que yo no he de darle Te pido que yo no laves, dime tu que me contestas Mira hermano, hablemos de hombre a hombre Cuando la tengo en mis brazos, sin querer dice tu nombre Y yo no quiero perderla, por mucho que tu la violores Tal vez te parezca tonto, lo que voy a proponerte Vamos a amarla los dos, aunque lágrimas nos fueste Vamos a amarla los dos, los dos, los dos Es mejor tener un pedacito de su aroma Es mejor compartirnos este amor A perderla toda, pues su ausencia nos mata Vamos a amarla los dos Yo no viviré sin verla Vamos a amarla los dos Yo nací para quererla Música Oye hermano, cuando la tengo a mi lado La siento mucho, la siento mucho muy mía Y por ella muy amado Aunque un poco distraída Tal vez se extrañe en tus manos Tal vez se extrañe en tus besos Pero los dos nos amamos Mira hermano, cuando acaricio su cuerpo Puedo sentir que es feliz Es verdad lo que te cuento Pero después triste llora Recordándote presiento Tal vez te parezca tonto Lo que voy a proponerte Vamos a amarla los dos Aunque lágrimas nos fueste Vamos a amarla los dos, los dos, los dos Es mejor tener un pedacito de su alma Es mejor compartirnos este amor A perderla toda, pues su ausencia nos mata Vamos a amarla los dos Yo no viviré sin verla Vamos a amarla los dos Yo nací para quererla Vamos a amarla los dos, los dos, los dos Vamos a amarla los dos Vamos a amarla los dos Vamos a amarla los dos